Dicen que soy el arrepentido, porque juré no volver a amar. Si me arrepiento de haber querido, es porque siempre tuve un rival. Mi corazón tropezó en la vida, con un cariño quizá muy cruel. Una mujer que me dio mentiras, penas y agravios con su querer. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mi sentimiento se irá en el viento con mi cantar. Ya que pensando con la cabeza, ¿pa' qué llorar? Una paloma voló del nido, tras la paloma iba un gábila. Esa paloma fue mi cariño, y el que iba atrás era mi rival. Aunque maldigo mi mala estrella, a nadie culpo de mi dolor. Si me confié demasiado en ella, toda la culpa la tengo yo. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mi sentimiento se irá en el viento con mi cantar. Y ya que pensando con la cabeza, ¿pa' qué llorar?